Bueno, buenas noches a todos y todas, nuestros compatriotas, queridos hermanos y hermanas que están en este momento trasladándose a los lugares de descanso para disfrutar con su familia y bueno, a todos aquellos que ya estén allá con sus familiares, pues comenzando a disfrutar las primeras horas del Carnaval 2013, que como todos ustedes saben, ha venido cada vez, cada año que pasa, nuestro país en cada área de la vida de nuestra patria, ha venido construyendo espacios de felicidad para el compartir, nosotros recordamos los carnavales, también felices de la infancia y de la primera juventud, pero realmente comparados con los que hoy se viven, con los que viven nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, bueno, realmente el disfrute de ahora es infinitamente superior al que también disfrutamos en nuestra época de infancia, algunos aquí en Caracas, los que crecimos en Caracas, con el grito de aquí es, las caravanas, aquí mismo en los próceres, realmente eran carnavales bonitos, finales los 60, principios los 70, luego desaparecieron porque llegó un personaje muy siniestro que está ahora en la derecha, fue precandidato, y bueno, eliminó los carnavales, pues tenía rabia la gente, eliminó los carnavales, que es una tradición, bueno, que viene de tantos años, los carnavales ahora han adquirido un sentido auténtico de disfrute de la identidad musical, de búsqueda de la identidad de nuestros pueblos, carnavales de Oriente, de Carúpano, de Cumaná, de Margarita, los carnavales del Estado Bolívar, del Callao y de todo el Estado Bolívar, los carnavales que se desarrollan en el Zulia, aquí en Caracas, son realmente extraordinarios. Nosotros estamos en este Consejo de Ministros viendo varios temas, hemos estado conversando, informándole a los ministros y ministras, nuestra llegada hace unas horas apenas, desde La Habana, Cuba, ya vamos a informar a todo nuestro pueblo, de manera completa, las conversaciones, orientaciones y decisiones del presidente Hugo Chávez, hemos estado conversando, bueno, del plan especial del operativo carnaval, todo el operativo cultural, turístico, de seguridad, y ahora estamos conversando también el conjunto de acciones económicas que están en marcha, algunas de las cuales fueron hoy explicadas por el profesor Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, y el profesor Nelson Merentes, que tiene enloquecido a la ultraderecha, están como locos ahorita, por el Twitter, ¿no?, y vamos a hacer un conjunto de comentarios, y además anunciar otras acciones económicas que el presidente Chávez tomó en las horas estas que estuvo compartiendo con parte del equipo político. Así que quisiéramos en primer lugar darle un saludo muy cariñoso a todo nuestro pueblo, y pasar un poco a compartir un primer punto, ¿no?, sobre todo aquellos que están por salir, digamos, en esta temporada de carnaval, aquellos que se están trasladando, es muy importante, todo lo que vamos a indicar para reforzar el mensaje de lo que son los operativos permanentes que cruzan nuestro país, donde está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está la Policía Nacional Bolivariana, de manera especial la Guardia del Pueblo y la Guardia Nacional Bolivariana, las policías estadales que coordinan a nivel central para proteger verdaderamente a nuestro pueblo, en todo el país, está Protección Civil, gobernadoras y gobernadores también, sobre todo la mayoría de gobernadores y gobernadoras bolivarianos que están ya por todo el país trabajando, montados en este operativo, y resaltar sobre todo las medidas de seguridad que hay que tomar, para que verdaderamente estas temporadas de carnaval pueda servir para la felicidad, para el compartir de la familia venezolana, y realmente puedan servir para que la familia se unifique más en la felicidad que provoca compartir temporadas de descanso con el apoyo ahora sí de un Estado, de los gobiernos regionales y de un gobierno nacional que atiende la vida turística, la vida cultural y la felicidad al que se le negó en el pasado al pueblo venezolano. Bueno, vamos a dar la palabra a nuestro querido compañero de trabajo, del equipo del presidente Hugo Chávez, de este gobierno, que es un gobierno rodilla en tierra, con nuestro pueblo y con el presidente Chávez, para que nos haga un conjunto de comentarios sobre cómo marcha el proceso de despliegue de los operativos de seguridad y de vialidad a nivel nacional. Sí, buenas noches, vicepresidente. Efectivamente, en el día de hoy, en el marco de la gran misión a todavía Venezuela, hicimos un gran despliegue de este dispositivo Carnaval de Seguro 2013. Hemos desplegado en todo el país, en donde han participado los gobernadores bolivarianos, alcaldes y alcaldesas, a lo largo y ancho del territorio, 205.916 hombres y mujeres que van a estar durante estos días, días sueltos, garantizando la seguridad pública a lo largo y ancho del territorio, en 3.293 puntos de atención y prevención también hemos hecho un estudio con el Ministerio del Ambiente, se han evaluado 557 playas, de las cuales 412 han sido aptas, se ha distribuido el personal para también prestar la vigilancia en esas playas, tenemos dispuesto con más de 20 instituciones del Estado de manera monolítica, garantizando toda la seguridad a la familia venezolana, más de 25.000 unidades, de acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, se pretende movilizar en estos días sueltos a más de 19 millones de personas a través de terminales terrestres, vehículos propios, en terminales acuáticos y terminales aéreos, y hemos dispuesto también, especialmente este año, un dispositivo de servicio de grúas gratuito, en 8 autopistas y 19 troncales del país, que van a cubrir 2.678 kilómetros, 309 grúas, conjuntamente con el Cuerpo de Vigilancia y Tránsito Terrestre, el INTT, de esta manera que en la página web del Ministerio de Interior y Justicia, van a estar los lugares donde se encuentran esas grúas en todo el país, para prestar el servicio gratuito al pueblo de Venezuela. También hemos sacado medidas especiales, como el control que deben tener en tanto lugares públicos y privados, que tienen que ver con piscinas, embalses, ya que la experiencia nos ha dicho, pues que los fallecidos por inversión, ocurren en la mayoría de casos en esos lugares, y hemos establecido ciertos dispositivos, para que se coloquen en salva vida, y tomen todas las previsiones que sean necesarias, en embalses, piscinas, tanto públicas y privadas. Igualmente pues, el día de hoy, se emitió una resolución 057, que establece las medidas, de prohibición de las bebidas alcohólicas, y también los horarios que se establecen, para el control del expendio, y comercialización de las bebidas alcohólicas. Asimismo, dentro de este acompañamiento, que tiene que ver, este gran despliegue de seguridad, está el Plan Nacional de Recreación, para el Vivir Bien 2013, dirigido por la Vicepresidencia Social, que se va a aperturar el día de mañana, el quinto festival deportivo, recreativo y cultural de playas y ríos, Carnavales 2013, donde se tomarán 80 espacios a nivel nacional, en donde podemos nosotros afirmar, de que el Estado venezolano, es el único país del mundo, Vicepresidente, donde se planifica el tiempo libre. Y eso es importante que los venezolanos, y venezolanas lo conozcan, se van a hacer más de 14 mil actividades, en 80 lugares del país, de manera cultural, deportiva, recreacional, y vamos a estar garantizando, la seguridad plena, así como también, las medidas de control, durante el desplazamiento, en todos los ejes carreteros del país. Correcto, Estamos aquí recibiendo la información, del quinto festival deportivo, recreativo y cultural, de playas, ríos y balnearios, realmente muy hermoso, toda la diagramación, Plan Nacional de Recreación, para el vivir bien, armonía y plenitud. Este es un plan donde está, todo nuestro gobierno, trabajando, desde la Vicepresidencia Social, la Vicepresidenta Yadira Córdoba, todos los ministros, el Ministro de Deportes, la Ministra de Comuna, el Ministro de Turismo, todos, 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 la Ministra del Trabajo, los compañeros están allí, supervisando, que el Gobierno Nacional, en coordinación con los gobiernos regionales, y con todas las organizaciones deportivas, sociales que existen, son miles de personas, desplegadas, en playas, ríos, balnearios, lugares de recreación, bueno, haciendo deporte, este, llevando juegos, a los niños, para su recreación, para su motivación, llevando teatro, haciendo mil cosas, esto jamás se había visto, quizás había, de pronto, una alcaldía por allá, que hacía una cosa bonita, en un municipio, pero bueno, era algo local, una iniciativa particular, esto es una iniciativa central, del gobierno bolivariano, y del presidente Hugo Chávez, que siempre ha pedido, de que nuestro pueblo, esté permanentemente, atendido, con un plan, de recreación, sana, por eso es importante, la medida de, llamada, popularmente, la ley seca, pero la mejor ley seca, hablando de, de temas, digamos, delicados, no, es, la conciencia que tengan, los hombres y mujeres, no, en el sentido, de poder disfrutar, sanamente, con la familia, de regalarle a la familia, momentos de tranquilidad, no, verdad, de felicidad, no es necesario, como, digamos, lo dice, la publicidad, a veces enloquecida, estar, bebiendo caña, y caña, y caña, para medio, disfrutar, no, eso no es verdad, la verdadera, la verdadera, disfrute, se encuentra en las cosas, más sencillas, en compartir la sonrisa, en compartir un buen momento, deportivo, con la familia, y ese es el llamado, que nosotros hacemos, y todo el esfuerzo, que se hace en función, además, de evitar, bueno, accidentes de tránsito, pues se están moviendo, millones de personas, millones de hombres, y mujeres venezolanos, millones, no son dos o tres, no, millones, prácticamente todo el país, se está moviendo, y nosotros, entonces, también, activados las 24 horas del día, del día, apoyando, esta movilización, vamos a dar la palabra, a nuestro ministro de turismo, para que nos dé un conjunto, de informaciones, y orientaciones, de lo que viene, ya ocurriendo, en este plan, Carnaval 2013. Sí, presidente, justamente lo que decía, el ministro Reverol, hay una garantía, en materia de seguridad, para todo el pueblo venezolano, que se desplaza, en estas carnavales, en la seguridad de su persona, en la seguridad de sus bienes, y particularmente, en la seguridad de la información, que es fundamental también, es por eso, que dentro de esta gran cantidad, cerca de un cuarto de millón, de personas, de la revolución, desplegados en todo el territorio nacional, haciendo énfasis, en los puntos de interés turístico, en los principales destinos del país, dando la información, oportuna a nuestro pueblo, sobre servicios turísticos, sobre orientación, en cuanto a los lugares, a los sitios que pueden visitar, a las recomendaciones, también, que tiene que ver, con lo que usted acaba de decir, ¿no? De que la recreación, no debe estar asociada al alcohol, nosotros también podemos decir, que Venezuela, y reiterando eso también, que es importante decirlo siempre, porque aquí se ha vuelto, lo extraordinario cotidiano, que usted decía, al comienzo del consejo, y que lo decía también, en el acto anterior, Venezuela es el único país del mundo, y nosotros hemos hecho la investigación, incluso hemos pedido la certificación, ante la Organización Mundial del Turismo, el único país, en donde un gobierno, organiza el tiempo libre, es el único país del mundo, y no hay experiencia, ninguna, en ningún otro país, y incluso recientemente hemos recibido, premiaciones por esa materia, en donde un gobierno, en la acción conjunta, porque no es solamente el Ministerio del Turismo, son los elementos potenciadores, que cada uno de nosotros, en su conjunto, le dan, y hacen que la acción del gobierno, del comandante Hugo Chávez, en materia de recreación y turismo, sea efectiva, estas 250 mil personas, están desplegadas, en todas las áreas, el área de salud está preparada, para recibir cualquier emergencia, todos los ministerios desplegados, comunas, el plan de recreación, eso no existe, en ningún otro lugar, del planeta tierra, yo creo que, también es importante mencionar, que justamente, eso se debe, a que el venezolano, nuestro pueblo, gracias a las políticas sociales, y particularmente, también a las políticas económicas, que ha puesto en marcha, el comandante Hugo Chávez, el pueblo de Venezuela, tiene ahorita, las condiciones espirituales, y materiales, para poder preocuparse, por recrearse, y además, para organizar, su vacación, hace 15 años, 20 años, los venezolanos, salían a hacer turismo, o a visitar, cualquier lugar del país, y organizaban, dos días antes, por eso, había un gran despelote, yo le puedo asegurar, que nosotros, haciendo, el monitoreo, de las reservaciones, no solo en los hoteles, del estado, sino en toda la red de hoteles, en Venezuela, desde el 15 de enero, se han comenzado, a planificar, las vacaciones de carnaval, el pueblo, está planificando, y en consecuencia, está optimizando, los ingresos, esas condiciones materiales, que le permiten, que el derecho a la recreación, puedan ejercerlo, pues ya, incluso, yo le puedo decir, que Semana Santa, está en proceso de reservación, hay grandes sorpresas, no podemos recomendar, un solo destino, Venezuela, y afortunadamente, con nuestros 20 gobernadores revolucionarios, en cada uno de los sitios, de norte a sur, oeste y oeste, hay actividades, que rescatan la cultura, y ponen la cultura, al servicio, y el desarrollo del turismo, y viceversa, el turismo, al servicio de las culturas, y las tradiciones, de nuestro pueblo, hay un nivel de ocupación, al día de hoy, comienza la temporada, de 80%, y nosotros esperamos 95%, para el cierre del carnaval. Bueno, y lo que dice, es absolutamente cierto, porque, ya tenemos reportes, de nuestros gobernadores de oriente, Aristóbulo Isturi, en Anzuategui, Luis Acuña, en Sucre, y, el general, en jefe, Cacheroso, Mata, Figueroa, en Margarita, en Nueva Esparta, bueno, que están activados, están en la calle, además muy motivados, ¿no? Porque, si algo tienen, estos tres que hemos nombrado, Aristóbulo, Luis Acuña, y Mata Figueroa, que es gente de calle, gente de trabajo, no son burguesitos, cifrinitos, que andan con, ellos viven del Twitter, y de la moda, y de salir en los estudios, de una televisora de derecha, no, esta es gente de calle, de trabajo, ¿no? Que, además tienen, en su componente, en su corazón, el componente principal, es que son chavistas, aman profundamente lo que hacen, aman profundamente al pueblo, y eso es vital, que es lo que nos mueve a nosotros, el amor profundo por esta patria, ¿no? por eso es que lo que hacemos es trabajar, trabajar, y solo trabajar, con ese amor que tenemos, nosotros queremos compartir con, nuestra vicepresidenta del área social, la compañera, Yadira Córdoba, también, ella es la que ejerce la rectoría, la coordinación, de todo este plan, de este quinto festival, recreativo y cultural de playas, ríos y balnearios, mañana va a estar en los Caracas, que nadie se pierda, el evento de arranque nacional, de toda la jornada, con nuestros animadores deportivos, culturales, etcétera, etcétera. Yadira. Sí, vicepresidente, esto es un plan, además, muy amado por nuestro presidente, porque, como ustedes saben, él tiene una pasión absoluta, por lo que significa, la vida, la familia, por lo que representan los niños, y de manera que cuando, se le presentó la propuesta, ya estructurada, no dudó, ni un momento, en darle todo el apoyo, no solo eso, que casi todos los años, él ha estado en el inicio del plan, en el Plan Nacional de Recreación, recordemos que el Plan Nacional de Recreación, tiene varios componentes, uno de los componentes de este festival, que se desarrolla en el periodo de Carnaval, y el periodo de Semana Santa, pero a lo largo del año, va funcionando el Festival de Aficionados Comunitarios, va a estar el plan vacacional, que se desarrolla entre agosto y septiembre, el regreso a clases, de manera que tenemos, digamos, un plan que ocupa el tiempo libre, a lo largo de todo el año, con una particularidad, que participan directamente los consejos comunales, eso nos ha permitido formar, ya más de 30 mil, recreadores nacionales, con esta diversidad, dentro de su perfil, que pueden ser recreadores deportivos, culturales, o solo recreación, en el sentido del juego, eso es, digamos, una fuerza espiritual, para la revolución, para el país, inmensa, que significa que nuestros niños, nuestros jóvenes, van a crecer, en el marco de una propuesta cultural distinta, a la que ha venido ofreciendo el capitalismo, la del capitalismo, como todos sabemos, es destructiva, los lleva solamente hacia el consumismo, a encerrarlos en los centros comerciales, que los festivales de playas, que se realizaban, que todavía se realizan, eran generalmente respaldados, por una marca de bebidas alcohólicas, que llevan inmediatamente al consumo, al mayor consumo, o de cigarrillos, entonces nosotros, con lo que estamos haciendo como revolución, le estamos mostrando, como usted lo decía, al pueblo, a la familia venezolana, que puede compartir, que puede integrarse cada vez más, y que realmente, lo que significa la suprema felicidad, es que podamos utilizar el espacio, utilizar, digamos, todo lo que la naturaleza nos ofrece, pero todo a partir del amor, el otro elemento bien importante, del festival de playas, es que está basado, en una visión ecológica, de manera que al mismo tiempo, que nos recreamos, y hacemos deporte, los niños y los jóvenes, aprenden a respetar la naturaleza, a conservarla, para sí, y para las próximas generaciones, nosotros creemos, que esto forma parte, de un elemento muy importante, de la revolución, que es ir elevando cada vez más, nuestras posibilidades, de integración familiar, de integración en la comunidad, y sobre todo, de avanzar a la construcción, de esa nueva conciencia, que requiere el socialismo. Como, esto es lo que nos dice, como es posible, cada evento, cada oportunidad, de la vida social, de nuestro pueblo, como puede, verdaderamente aprovecharse, para construir, espacios, de vida nueva, espacios, donde, el ser humano, pueda sentirse, más satisfecho, consigo mismo, con su vida, más motivado, para ser mejor, en este caso, se trata, de un evento, de carácter, pudiéramos decir, el carnaval, son tradiciones, vinculados, a las tradiciones religiosas, que se transformaron, en tradiciones, de carácter cultural, y, tienen grandes impactos, en la familia, porque es un momento, donde la familia, por lo general, puede estar junto, y no junto, para estar bebiendo caña, no que nosotros, seamos unos puritanos, no, pero, sino, juntos, para, estar haciendo deporte, compartir una música, participar en una comparsa, bailar, para, aprender de los niños, que todos los días, tienen cosas que enseñarnos, las niñas y los niños, son fabulosos, y también, los jovencitos, que van creciendo, todos los días, nos enseñan cosas nuevas, que van descubriendo, en un país, que se mueve, en revolución, y tiene una inteligencia, ahora, verdaderamente, y además, participan, porque nuestras niñas y niños, desde que tienen un año, dos años, ya hablan, y participan, y opinan, y dicen cosas, y van por la calle, hasta los disfraces, que están utilizando, ¿cuántos niños disfrazados, de nuestro libertador, Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho, y ha resurgido, con una fuerza gigantesca, el, digamos, el disfraz, que se ha utilizado, desde hace, ¿cuánto? 21 años, exactamente, que es el disfraz, de militar patriota, ¿no? De militar revolucionario, los niños, queriendo parecerse, a Chávez, al comandante Hugo Chávez, 21 años, 21 años, muchos lo decíamos, poníamos como ejemplo, a Héctor Rodríguez, porque Héctor Rodríguez, tiene 30 años, y hace 21 años, tenía 9, y era la generación de chamos, de niños, de hace 21 años, que, seguramente lo disfrazaron, con el uniforme verde oliva, y su boina roja, hace 21 años, porque esa es la expresión, de la dignidad de un pueblo, pues, que salió feliz a decir, estamos con Chávez, hace 21 años, ¿no? Éramos más jóvenes, de lo que somos ahora, y, ese niño, de hace 21 años, ahora es ministro, de deporte, ¿no? Y además, es líder joven, de la revolución, entre los líderes jóvenes, que tiene la revolución, una de las cosas que, estábamos viendo, que pusieron hoy aquí en la mesa, es un regalo hermoso, que nos ha traído, Farruko Sexto, a través de las ediciones, Correo, de Lorinoco, que seguramente empieza a correr ya, por, el país, y sería muy bueno, si pudiéramos, compañero Reverol, compañero Yadira, compañero Fleming, los que tienen, en sus manos, la dirección de este plan de carnaval, sería muy bueno, si, las cajas de estos libros, pudieran llegar, a todo el país, ahorita en carnaval, porque es muy bueno, apuntes para el retrato, de un líder, ¿no? Está muy bonito, muy bien concebido, y carnaval, también es un época, en que uno toma tiempo, para leer, para, recrearse, y alimentarse, con la lectura, como siempre, el comandante Chávez, nos ha, enseñado, aquí están, además muy bien diagramados, miren, Chávez y la religión, y un conjunto, de reflexiones, sencillas, en el mejor estilo, de Aquiles Nasoas, por la sencillez, la hermosura, y la profundidad, de nuestro compañero, ministro, Farruko Sexto, Chávez, y el militarismo, Chávez, y los días de abril, cada página, que uno abre, es una belleza, Chávez, y la llaneridad, Chávez, y la pulsión, hacia el objetivo, dice nuestro comandante, mantengan, el pulso, día y noche, no aflojen, ni un instante, la tensión necesaria, hacia la meta, en eso estamos, comandante, ni un día, mira aquí está, nuestra mano, es una sola, de estos hombres, y estas mujeres, todos los días, pulsando hacia la meta, que es la felicidad, de nuestro pueblo, que es el desarrollo, de nuestra economía, el desarrollo, de nuestra sociedad, que es la protección, de los más pobres, que es el desarrollo, del plan de la patria, 2013, 2019, que es el desarrollo, del plan socialista, que afortunadamente, ha tenido, el respaldo, del pueblo, permanentemente, siempre, el 7 de octubre pasado, una pela, a, el cifrinito neoliberal, y el candidato, a la burguesía, que, nosotros sabíamos, buena parte, de la corrupción, en que ellos, están involucrados, ahora está saliendo, a la luz pública, cosas realmente, asquerosas, que deberían hacerlo, a ellos renunciar, a los cargos, en que están, es asqueroso, lo que ha venido saliendo, pero eso, es otro tema, y aquí vamos, Chávez y el futuro, libro, hermosísimo, Chávez y el caimán, del Arauca, Chávez y la razón, amorosa, que es la razón, de vida, de todos nosotros, Chávez y el compromiso, intelectual, Chávez y la pasión, americana, Chávez y Caracas, Chávez y la construcción, del socialismo, Chávez y las dificultades, aquí está una foto, donde sale el presidente, Chávez, en aquel momento, aquel accidente, terrible, donde nuestros trabajadores, ahí está con Elías Agua, que era vicepresidente, ejecutivo en ese momento, está nuestro compañero, Rafael Ramírez, y está el compañero Luongo, el jefe de la refinería, de Amuay, bueno, ahí se metieron, en los momentos, en que el candelero, no estaba controlado, ahí estaba Rafael Ramírez, con los trabajadores, y nosotros le llamamos, por teléfono, ¿cómo están? Yo me quedo aquí, pase lo que pase, y el presidente Chávez dijo, yo voy para allá, nos fuimos todos, y ahí estábamos, en medio de la candela, jugándola, completa, por nuestro país, completa, y como era una dificultad, salió a la derecha, inmediatamente, a tratar de aprovecharse, como aves carroñeras, que son esta derecha, de las dificultades, para ver si, y ahí les llega el momento a ellos, les llegó el momento, entonces se lanzan como locos, llegó el momento, todos a la calle, llegó el momento, pero ahí hay un pueblo, miren, que está así, sólido, sólido, hay un pueblo, que está claro, el camino que tenemos, y que está listo, para afrontar dificultades, sea la que sea, enfrentarlas, afrontarlas, superarlas, juntos, luchando, por esta patria, porque la burguesía, no es la que gobierna ahora, y el pueblo sabe, que cada cosa, que hacemos, nosotros, los hijos, e hijas de Chávez, este gobierno revolucionario, lo hace, para el engrandecimiento, de la patria, no, para el engrandecimiento, de los chequecitos, y los chequesotes, que se mete, esta burguesía, mercachifla y parasitaria, que cada cosa, que haces pensando, en sus cuentas, en las cuentas, de sus financistas, porque ellos son la voz, y son los representantes, directos, de la burguesía, que quiere ponerle, miren, la mano, hace tiempo otra vez, al poder político, en Venezuela, pero ese tiempo, pasó hace tiempo, eso se quedó atrás, aquí está entonces, un libro, que ojalá podamos distribuir, en todos los lugares, donde esté nuestro pueblo, porque realmente, es muy hermoso, son, reflexiones, que, van, dibujando, a través, de cada, apunte, del farruco sexto, el retrato, de nuestro líder, de nuestro jefe, supremo, de nuestro maestro, y tenemos que decirlo, de nuestro padre, Hugo Chávez, padre de los revolucionarios, y revolucionarias, de los patriotas, de Venezuela, así que bueno, hay, otros puntos, que hemos informado aquí, queremos reiterar, públicamente, ¿no? nosotros, nosotros venimos llegando, de La Habana, durante, esta visita, que estuvo, marcada, realmente, por grandes sentimientos, la semana pasada, estuvo el compañero, Diosdado Cabello, quien informó, un conjunto, de orientaciones, y decisiones, que tomó, el presidente, de la república, entre ellas, la convocatoria, a elecciones, para que, en un método, de participación, democrático, más de 5 millones, de venezolanos, elijan, quienes van a ser, nuestros candidatos, y candidatas, alcaldes, ya se ha fijado, la fecha, en 7 de abril, tenemos esa cita, más de 5 millones, y la tenemos, en el momento, que tiene que ser, en caliente, transparentemente, sin jugar adelantado, pero tampoco atrasado, en el momento, y sabemos que, nuestro pueblo, va a responder, como es, también anunció, el compañero, Diosdado Cabello, otras decisiones, muy importantes, nosotros, compartimos, con el presidente, otro conjunto, de decisiones, del campo económico, que vamos a, a informar, pero antes, él nos dijo, que, nosotros, transmitiéramos, su saludo, al pueblo de Venezuela, nos dijo, expresamente, estoy, estoy en un proceso, de recuperación, lento, insistió, en ese concepto, en un proceso, lento, pero estoy, en batalla, y nos ratificó, el concepto, estoy en batalla, aferrado a Cristo, allí tiene, en su cuarto, un Cristo, que le llevó, nuestro almirante, en jefe, Diego Molero, la semana pasada, y, nos estuvo conversando, de ese Cristo, nosotros le llevamos, por lo menos, en este momento, dos imágenes, sagradas, de nuestro pueblo, la Virgen, del Valle, que nos entregó, el pueblo de Margarita, cuando estuvimos allá, en la Gran Misión Vivienda, estuvimos, entregando, miles de viviendas, el jueves, antepasado, dentro del plan, de la Gran Misión Vivienda, que, mantiene su ritmo, para entregar, 380 mil viviendas, este año, a nuestro pueblo, y está allí, los recursos, garantizados, los trabajadores, allí, miren, trabajando, y nuestro pueblo, involucrado, en el órgano superior, de vivienda, allí nos entregaron, una Virgen del Valle, que se la llevamos, la llevó Silvia, y se la entregó, amorosamente, a nuestro comandante, en jefe, así que, misión cumplida, a los niños, que en Margarita, nos entregaron, a nombre de todo el pueblo oriental, esta Virgen del Valle, y también en Cuba, estuvimos, Cuba ha estado mirando, y, en el acto, en homenaje, a, nuestro general, del pueblo soberano, estaba cumpliendo 196 años, ahí recibimos, una lanza, muy hermosa, que llevamos, porque sabemos, que es un poder, del pueblo, esa lanza, no se nos debe olvidar, que con esa lanza, aquí se han conquistado, nuestra independencia, y con esa lanza, se derrotó, a la Godarria, caraqueña, a toda la Godarria, de los apelliditos, estos, que ellos, andan como ahí, enloquecidos, todo el tiempo, de la burguesía, bueno, en aquella época, era la oligarquía, terrateniente, era la misma Godarria, y allí, se nos entregó, también, una imagen, sagrada, de nuestra Virgen de Betania, lo recibimos, con respeto, con mucho amor, y con mucha fe, y allí, nuestro compañero, canciller, y vicepresidente, del área política, Elías Agua, le llevó, la Virgen de Betania, entregada por el pueblo de Cuba, Estado Miranda, a nuestro comandante, Hugo Chávez, esto viene a reforzar, como hemos dicho, un ejército espiritual, de protección, y de sanación, de nuestro comandante, también nos dijo, nos ratificó, que tiene gran confianza, en el equipo médico, en el tratamiento, que está haciendo, de manera disciplinada, y nos dijo, esta frase, que la anotamos, la anotó Elías, Elías siempre anota todo, de manera meticulosa, cuando nosotros le hablamos, de todas las expresiones, de amor diaria, de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, de muy jóvenes, de las hermosas expresiones, de amor, que recibimos, el 4 de febrero, en la calle, en los eventos cívicos, militares, él nos dijo, todo eso, me da, mucha fortaleza, el cariño, y el afecto, me levanta, aún más, la voluntad, de luchar, y vivir, darle gracias, a nuestro pueblo, y así mismo, se lo estamos transmitiendo, este amor, que llega, por todos lados, le levanta, aún más, la voluntad, para seguir luchando, a nuestro comandante, Hugo Chávez, hombre extraordinario, de la vida, que nos ha tocado vivir, y de esta historia, que está, en pleno proceso, de desarrollo, y luego, ya nosotros, lo transmitimos, con pelos y señales, aquí, a cada uno, uno de los compañeros, del equipo, y deben transmitirlo, así, a todos sus equipos, cada uno, de los vicepresidentes, la vicepresidenta, de área social, de Adila Córdoba, el vicepresidente, Ricardo Menéndez, a todos sus equipos, de trabajo, ministro, del área productiva, el vicepresidente, de área política, el vicepresidente, de la economía financiera, el profesor Jordani, el vicepresidente, para todo el área territorial, compañero, Rafael Ramírez, vamos a transmitirle, a todo esto, que dijimos aquí, porque bueno, tiene un conjunto, de elementos, muy importantes, nosotros venimos, como ustedes saben, de la campaña perfecta, el 7 de octubre, y en la victoria perfecta, victoria con paz, luego fuimos, a la super victoria perfecta, el 16 de diciembre, y ahora estamos, en una etapa, de arranque, del plan de la patria, y él nos dijo, de maneras muy expresas, Elías, Silvia, Nicolás, díganle, a todos los compañeros, que debemos continuar, ejecutando, el plan perfecto, para la victoria permanente, del pueblo, plan perfecto, para la victoria permanente, y así estamos, ajustando cosas, y bueno, ajustando sobre todo, el plan de ofensiva, de calle, de gobierno, porque ustedes ven, todos los días, en todo el país, en todo el país, recorriendo el país entero, a nuestros ministros, ministras, los cuales, públicamente, yo les transmito, el reconocimiento, y la felicitación, del comandante Hugo Chávez, se siente, feliz, del equipo, de gobierno, de hombres y mujeres, revolucionarias, humildes y patriotas, que él, ha formado, y que él dirige, así que, así vamos a continuar, desplegados, por todo el país, todos, iniciando obras, inspeccionando obras, inaugurando, la obra de Chávez, desarrollando, todos los planes sociales, que tienen sus recursos, garantizados, la gran misión, en amor mayor, la gran misión, hijos e hijas de Venezuela, desarrollando, los planes de salud, de educación pública, salud y educación pública, me están, echando humo en el pecho, como cuando, le echan agua, bendita, a un diablo, los neoliberales, que, venían con el plan, de privatizar, la salud y la educación pública, y aquí lo que va a haber, es más educación pública, más salud pública, más misión, alimentación, para que el pueblo, tenga garantizado, sus alimentos, más, gran misión, hijos e hijas de Venezuela, más, gran misión, en amor mayor, y gran misión, saber y trabajo, ese es el plan perfecto, de victorias, en victorias, con el plan perfecto, para la victoria permanente, es el mensaje, de nuestro comandante, Hugo Chávez, a todo nuestro pueblo, que queremos transmitir, a nombre de este colectivo, nosotros somos un colectivo, porque hemos dicho, y eso está claro, ninguno de nosotros es Chávez, todos juntos somos Chávez, todos nosotros juntos, somos Chávez, si estamos unidos, si estamos, si trabajamos, con el método, de la hermandad, de la crítica, de la autocrítica, con la verdad, permanentemente, conectados, con la opinión, y la verdad del pueblo, todos juntos, somos Chávez, y todos juntos, es la única forma, de dominar, al monstruo rabioso, de la derecha, corrupta, que tenemos en Venezuela, no solamente, proimperialista, bueno, eso está demostrado, no solamente, neoliberal, privatizadora, sino, profundamente, corrompida, porque había una gente, de la oposición, que ha votado por la oposición, que de pronto, tenía esperanza, decían, bueno, está bien, puede ser que sean neoliberales, pero, algunos de ellos son honestos, pero con, el escándalo, que ha surgido, y todas las pruebas, que se conocen, y otras pruebas, más que vienen, pero son pruebas, están ahí, ellos dicen, que, es normal, y nosotros tenemos que decir, verdaderamente, para un capitalista, para un político, con P minúscula, capitalista, que está al servicio, a los capitalistas, es normal, ser comprados, financiados, y vivir, para el capital, y para el capitalista, eso es normal, recibir, cheque tras cheque, para ellos es normal, en primer lugar, hay que decirles, para las leyes, de esta república, todo lo que ustedes hicieron, todo es delito, ustedes han violado, todas las leyes, todas las leyes, que regulan la vida, de funcionarios públicos, de campañas electorales, etcétera, etcétera, la ley de contraloría, la ley de financiamiento, de los partidos, la ley contra la corrupción, entre otras, todas las leyes, todas las leyes, que existen, para regular la vida pública, de la república, porque, en la filosofía, de la república, está, que el funcionario, está al servicio, del pueblo, no de grupos económicos, a pesar de que sabemos, que en las repúblicas burguesas, o controladas por la burguesía, no es así, pero inclusive, la burguesía, se cuidó, de, colocar, esa filosofía, en sus leyes, para regular, regular, el funcionariado público, que maneja el Estado, y que el funcionariado, no estuviera al servicio, solo, de algunos grupos económicos, y buscaban un equilibrio allí, más o menos inestable, a través de las leyes, la burguesía, cuando se fundó el Estado burgués, en el mundo, en la historia de la humanidad, en el siglo XIX, sobre todo, cuando se fundó el Estado burgués aquí, trajo eso como herencia, y eso es lo que llamaban corrupción, en la concepción burguesa, o llaman, inclusive esas leyes, trataban de garantizar, un mínimo, de equilibrio, para que, los políticos burgueses, no se fueran, solamente, parcializados, por algunos grupos, inclusive, desde ese punto de vista, ustedes, han violado, todas las leyes, pero, las leyes nuevas, que este nuevo Estado, ha venido, constituyendo, también las violaron, así que, ya le toca a los organismos, y a las instituciones, como la Fiscalía, actuar, actuar de manera justa, transparente, y nuestro pueblo, sacar sus propias conclusiones, de cómo esta gente, representa, de manera directa, las prácticas, de la política, burguesa, con toda, su crudeza, y con toda, su pudrición, ellos son políticos, al servicio, al sueldo, y en función, de los intereses, de, la clase, burguesa, de los capitalistas, por eso es que, después salen, a echarle la culpa al pueblo, dicen que todo ese poco real, que manejaron, ilegalmente, y de manera ilícita, era para, entregárselo al pueblo, lo mismo que, bueno, es la misma filosofía, de los carteles, de la droga, pues, lo mismo que movía, Pablo Escobar Gaviria, por eso no es exagerado, la comparación, cuando se dice, es la misma filosofía, Pablo Escobar Gaviria, decía que él vendía, bastante droga, porque le daba, a los barrios pobres de Medellín, le daba, no sé, una cancha deportiva, etcétera, etcétera, no es raro, que detrás de mucha de esta plata, en la investigación, surge entonces, también, el componente de droga, lavado de dólares, lavado de droga, de, de dineros provenientes de la droga, porque trae la misma filosofía, descarada filosofía, de la corrupción, y la perversión en política, esa es la verdad, así que, nosotros tenemos que mantener, la vigilancia, sobre, esa derecha, que no tiene, ningún tipo de, límites éticos, para nada, absolutamente para nada, si no, bueno, amuestre un botón, ahí está, hasta un diputado de la oposición, que sorprendió a todo el mundo, parece ser que fue, candidato, a gobernador, en el estado sucre, un oriental, de apellido Núñez, ¿no? Bueno, sorprendió a medio mundo, de pronto pegó un brinco, cuando vio esas pruebas, pegó un brinco, y dijo, bueno, esto es inaguantable, y bueno, hizo una alerta, y ha hecho un conjunto de alertas, nosotros le hacemos un llamado, a la gente, de la oposición, al electorado, a la gente honesta, bueno, que, si esto sirve, para que abran los ojos, bueno, ojalá, y tienen nosotros, aquí, hombres y mujeres, que trabajamos, con el comandante Chávez, tienen nosotros, gente en que confiar, con quien trabajar, nosotros los invitamos, vengan para acá, para el campo patriótico, revolucionario, aquí usted tiene un puesto de lucha, usted hombre y mujer honesta, aquí tiene un puesto de dignidad, donde va a ser respetado, donde se le va a decir la verdad, por difícil que sea, en alguna circunstancia, siempre vamos a decir la verdad, y siempre vamos a trabajar, por el amor a nuestra patria, así que ese es un mensaje, que hemos compartido aquí, y queríamos transmitir, a todos nuestros compatriotas, igualmente, hemos estado recibiendo, informes del vicepresidente, de economía financiera, sobre el conjunto de acciones económicas, que han sido anunciadas, el día de hoy, que son acciones, que tienen el objetivo, de rescatar el equilibrio, en la defensa de nuestra moneda, que ha sufrido un ataque, inclemente especulativo, de agentes económicos, que viven de la especulación, y del saqueo, de las finanzas, que le pertenecen, a todo el país, de los recursos, que le pertenecen, a todo el país, todas estas medidas, como ustedes saben, son medidas, que han sido, acciones económicas, evaluadas, permanentemente, por el equipo económico, por el comandante Hugo Chávez, quien, bueno, como lo mostró, el profesor, Jorge Jordani, este conjunto, de acciones económicas, fueron evaluadas, y aprobadas, por el comandante presidente, una de ellas, esta que se decidió, el día de hoy, anunciarla, precisamente, para que, en los próximos cuatro días, haya todas las posibilidades, de adecuar, los equipos, que se van a instalar, en primer lugar, se ha decidido, la creación, del órgano, superior, del órgano superior, para la optimización, del sistema cambiario, venezolano, va a ser un órgano, con autonomía, presupuestaria, administrativa, y financiera, este órgano, va a tener, el objetivo, de, trabajar, en el diseño, planificación, y ejecución, de la estrategia, del Estado, en toda la materia, de maneja, de las divisas convertibles, en toda la materia, cambiaria, y va a ser, un órgano, con, poderes, especiales, para, hacer, un rediseño, de todo el proceso, de manejo, de, las monedas convertibles, que entran al país, particularmente, del dólar, ¿no? Venezuela tiene, así lo dicen, estudios de expertos, los suficientes ingresos, en divisas, para el funcionamiento, correcto, de la economía, para garantizar, las inversiones, como se están garantizando, para que este año, la economía, siga, su, ritmo de crecimiento, el objetivo, que se ha planteado, para este año, habiendo logrado, el año 2012, el 5.5%, de crecimiento, de nuestra economía, y, los primeros síntomas, o los síntomas, muy alentadores, de un proceso, de diversificación económica, tanto en el campo, como en la ciudad, la meta, para este año, es el 6%, y las inversiones, en dólares, para que esa economía, nuestra economía, crezca, crezca productivamente, para garantizar, todas las importaciones, que necesita, la vida social, de nuestro país, de nuestro pueblo, están garantizadas, y el presidente Chávez, entonces, ha creado, este órgano superior, para la optimización, del sistema cambiario, en función, de ir a una nueva fase, de lo que, ha significado, y significa, el control cambiario, el control cambiario, no es otra cosa, que la administración, con criterios nacionales, y nacionalistas, de los dólares, que ingresan, por la actividad petrolera, y las otras actividades, económicas, del país, en otras medidas, que se han tomado, se ha decidido, ir a un proceso, a fondo, de creación, de nuevos mecanismos, de funcionamiento, de Cadive, y a un proceso, de nueva estructuración, de Cadive, ahí hace falta, por la experiencia acumulada, ir a procesos, automatizados, y eficientes, de control previo, y control posterior, de las divisas, que entrega el país, a los agentes económicos, tanto del Estado, como sectores privados, nacionales, internacionales, para la vida, comercial y económica, del país. Eso, ha resultado, un elemento vital, en el diagnóstico, que se ha hecho, del proceso, de funcionamiento, y las necesarias, adecuaciones, que hacen falta, para que Cadive, cumpla un papel, aún, más eficiente, en la administración, de las divisas del país. Controles previos, eficientes, automatizados, para las prioridades, donde se deben invertir, los dólares del país. Y controles posteriores, para que, los dólares, que nos pertenecen, a todos los venezolanos, sean correctamente, utilizados. ¿Por qué? Porque tenemos, elementos, que van a ser incorporados, a este organismo, en su diagnóstico, y en las, decisiones, de acciones económicas, que se van a, seguir, anunciando, en el transcurso, de estos meses. Hay suficientes, de prueba, que dicen que, hay, agentes económicos, que son los que lanzan, los ataques especulativos, contra nuestra moneda, contra nuestro sistema cambiario, son ataques criminales, verdaderamente, porque se meten, con un elemento, muy importante, de la vida económica, de la estabilidad económica, del país. Hay suficientes elementos, que nos indican, que, agentes económicos, que se le otorgaron, sus dólares completos, han burlado, precios, han sobrefacturado, no han traído, los productos completos, inclusive, algunos, no han traído, los productos. Nosotros, tenemos que ir duro, atacar duro, esos vicios, que surgen, de los procesos, de administración, de las divisas. Con controles, posteriores, que se van a establecer, sumamente exigentes. Porque, ¿cuál es el objetivo? Si una empresa X, X, privada, pide, justificadamente, un conjunto de divisas, para traer un producto, no sé, cualquier producto, vamos a poner un ejemplo, este lapicero, que está aquí, bueno, porque se determina, entregarle los dólares, de acuerdo a la ley, a las prioridades del país, y se le entregan, no sé, un millón de dólares, para que traiga, un millón de lapiceros, que se necesita, un plan especial, para la educación. Y esa persona, que se le entregan, una vez confirmado, con los controles previos, que cumple los requisitos, son necesarios, para el país, los dólares existen, y cumple con la ley. Y después, esta persona, no trae el producto, a Venezuela, pero si cobró los dólares, y los metió, en un proceso perverso, de especulación, para tocar, y para atacar, la vida económica del país, que hay que hacer, o trae la mitad, de los productos, o los trae completos, inclusive, pero entonces, los trae un precio, porque se le entrega dólares, en este momento, se lo va a entregar a 6.30, y los vende, 100 veces más, que lo que se compra, en el exterior. Nosotros podemos, y ese es el mensaje, que mandamos, a todos los agentes económicos, a todos los sectores económicos, del país, o que hacen vida, con nosotros, en el país, podemos, funcionar, con el respeto, a los mecanismos, a la ley, y a una ética básica, del funcionamiento, de la economía, podemos funcionar, y tener los recursos, suficientes, para que funcione, nuestra economía, sin problemas. Así ha sido, y hemos tenido que enfrentar, nuestro comandante Hugo Chávez, ha tenido que enfrentar, con su equipo económico, en varias oportunidades, ataques contra nuestra moneda, y se han tomado medidas, y se han aplicado diversos mecanismos. Hace unos años, tuvimos otro. Ahorita el CINME, bueno, funcionó, hasta un momento dado, donde, estos factores, especulativos, se puede decir, le agarran la caída, y, ellos se van, a los que son ellos, ellos no viven, de producir, ellos no viven, ellos son, el capitalismo, más vulgar, que puede existir, que es el capitalismo, parasitario, mercachifle, que vive, de la especulación, de la mentira, del papel, de la trampa, y que afecta, el que más afecta, al final, desde el punto de vista, económico, es la vida económica, de la llamada, sectores medios, de la población, son los más afectados, afecta, bueno, el acceso a vehículos, a algunos servicios, a algunas tecnologías, nosotros, con estas, políticas, con estas acciones, económicas, lo que estamos buscando, es, equilibrio, estabilidad, y protección, de nuestra economía, y de nuestro pueblo, protección, buscar un punto, de equilibrio, y de funcionamiento, correcto, además, haciendo cambios, estructurales, en primer lugar, creando, el órgano superior, para la optimización, del sistema cambiario, en segundo lugar, ir a un proceso, de nuevas estructuras, de funcionamiento, de Cadevi, con controles, estrictos previos, con controles, estrictos, posteriores, y ustedes van a ver, los resultados, muy pronto, muy rápido, nosotros podemos decir, que estas, estas decisiones, estas acciones económicas, se han madurado, muy bien, y las ha madurado, un equipo, que acompaña, al presidente Hugo Chávez, y las ha decidido, con plena, conciencia, y claridad, nuestro comandante, presidente, y, forman parte, del conjunto, de acciones económicas, para garantizar, el crecimiento, el crecimiento económico, de este año, la diversificación, el funcionamiento, de la economía, garantizar, las inversiones, también, se ha decidido, eliminar, el sistema, llamado, el SINME, ¿no? este órgano superior, irá estudiando, de manera inteligente, flexible, los mecanismos, que, se ponen, a funcionar, para que, no, digamos, existan, fenómenos, perturbadores, como el dólar paralelo, especulativo, que dañen la economía, a este tipo, de factores, agentes, perturbadores, no se le puede llamar, a la conciencia, no la tienen, si de algo, se caracteriza, estos sectores, de no tener conciencia, hay que llamarlos, a la ley, y la ley, y nosotros, tenemos que funcionar, no tenemos excusas, para que no funcionen, los mecanismos, de control previo, y posterior, tenemos todo, para que funcione, y además, nuestro país, gracias a la política, la política correcta, del comandante Hugo Chávez, tiene sus recursos garantizados, tanto en dólares, y divisas convertibles, como en bolívares, nosotros podemos decirle hoy, a nuestro pueblo, que, los recursos, para, la inversión, pública, para, los créditos, de inversión, a los sectores privados, están garantizados, y tenemos que anunciar, entonces, antes de darle la palabra, a nuestro profesor, a nuestro profesor, Jorge Giordani, compañero, quizás, es una de las pocas veces, en la historia, de gabinete alguno, por lo menos, del siglo XX, y bueno, lo que viene del XXI, que un ministro de finanza, no es un banquero, no es un burgués, no es un vendepatria, por primera vez, porque ese cargo, de ministros de hacienda y de financia, salvo excepciones, que siempre las hay en la historia, lo que hubo, es puro representante, de la burguesía, de Fede Cámaras, ese cargo, lo decidía, la burguesía, y la política económica, era para sus ganancias, para sus bolsillos, aquí no, un profesor, formado en la ética, más estricta, de la honestidad, y del amor a la patria, el profesor Jorge Jordani, y que mire, tiene, esa ética, y esa fortaleza intelectual, moral que tiene, y de lealtad absoluta, al presidente Hugo Chávez, por eso se le entregó, el reconocimiento, la orden del 4 de febrero, el pasado 4 de febrero, le da, mire, la piel dura, para los ataques de la burguesía, que la burguesía, nos ataque y diga de nosotros, lo que le dé la gana, nosotros seguimos, mira, por la calle del medio, con el pueblo, con Chávez, con la lealtad absoluta, y, con el control, de, las acciones, del plan de la patria, 2013, 2019, gobernando, para el pueblo, aquí el comandante Hugo Chávez, estuvieron, en estas horas, con nosotros, el compañero, Ricardo Menéndez, vicepresidente de la economía productiva, también, un hombre, de una honestidad absoluta, esas son las ventajas, ministro de industria, ¿quién podría ser ministro de industria, de un gobierno de la burguesía? No vamos a decir ninguna empresa aquí, seguramente un expresidente de, esa empresa, o de la otra, o de la otra, la burguesía, Zamburo, cuidando, carne, aquí está un revolucionario, formado en las calles, recibiendo plomo y peinilla, esa es la ventaja, de tener un gobierno revolucionario, de patriotas, de gente, del pueblo, del pueblo, 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 nuestro pueblo tiene que tener esa confianza absoluta, y también, esa confianza, la tiene en su corazón, inclusive, gente, que lamentablemente, vota por la oposición, le gusta que le engañen, quizás, o no sé, o no ha terminado de, de ver, lo que nosotros queremos que vean, la verdad, de la pureza, de los principios, la nobleza, que inspira, la actuación de todos estos hombres y mujeres, que trabajamos con el presidente Chávez, que trabajamos en el proyecto revolucionario, que somos millones, aquí, una parte de esos millones, que fuimos llamados por él, a trabajar, a su lado, y, junto a nuestro compañero, igual, Juan Carlos Loyo, pues, un hombre de los barrios de Valencia, un hombre de barrio de Valencia, que estudió economía, y que está al frente, de la política de desarrollo, agroalimentario, de nuestro país, y, ellos en seguimiento, de toda esta política, le presentamos al presidente Chávez, y ha aprobado, y en el transcurso de los próximos días, vamos a activarlo, para que lo sepan los trabajadores, de todas estas empresas, ha aprobado recursos, diversos, que van a ser anunciados, para proyectos estratégicos, como, el servicio de laminación, de aluminio, CERLACA, los recursos que necesita, para continuar, su ampliación, y culminar las obras, que se están desarrollando, para la construcción, y puesta en marcha, de la siderúrgica nacional, José Ignacio Abreu de Lima, que es la otra siderúrgica, aquí están los recursos, para que siga su construcción, y más temprano que tarde, estaremos allí, con el comandante Chávez, inaugurando, esa nueva siderúrgica, los recursos, para la puesta en marcha, del complejo industrial, papelero Pulpaca, un elemento estratégico, dentro del desarrollo, de los planes, editoriales, y de consolidación, y apoyo a la educación, en Venezuela, los recursos, para la construcción, y operación, de la planta, de concentración, de mineral de hierro, allá en Guayana, los recursos, para ampliar, y mejorar la operatividad, de la empresa de aluminio, Rialca, son recursos retornables, inversiones, que estas empresas, deben retornar, pero están los recursos allí, para que la actividad económica, mire, continúe con fuerza, recursos en dólares, y en bolívares, y de donde vienen los dólares, de esta política, exitosa, del comandante Chávez, de defensa, del precio del petróleo, de nuestros mercados, seguros, de la alianza con China, de los fondos de gran volumen, de la alianza con Brasil, de la alianza con Argentina, y bueno, de una política correcta, de financiamiento soberano, en dólares, de todos nuestros proyectos, sin entregar, ni un palmo así, de soberanía, como se hacía antes, con el Fondo Monetario Internacional, bueno, y un conjunto de, de otras empresas, que es bueno, que los compañeros, informen ahora, esto, solamente, inversiones, para este conjunto, de empresas, que es bueno, terminarla, en el caso de Alucasa, en el estado Carabobo, el caso de, las inversiones garantizadas, para maderas, del Orinoco, y la plantación, de 40 mil hectáreas más, ¿no? El caso, de la culminación, de 60 proyectos industriales, con Argentina, e Irán, aquí están los recursos, garantizados, el caso, de la reactivación, de la fábrica, Benmotor, los casos, de ejecución, mantenimiento mayor, a las plantas, de pelle, planta de progresamiento, de minerales de hierro, y culminación, del proyecto, de la planta, de briquetas, de CBG, ferro minera, del Orinoco, nuestros compañeros, trabajadores, la clase obrera, el caso, para garantizar, los recursos, suficientes, para el funcionamiento, oído, compañeros de Guayana, de Bausilún, Carbonorca, Alcaza, Benalún, todos los recursos aquí, esto da, solamente por industria, 4.803 millones, de bolívares, recursos garantizados, para que Venezuela, siga, miren, la senda, del desarrollo industrial, y 691 millones, de dólares, imagínense ustedes, este dinero, ¿para dónde se vande? Si el ministro de industria, que tenemos aquí, fuera, ministro, expresidente, de la empresa, X, bueno, todo esto, se fuera a los bolsillos, con tracas, y cositas, y después, saldrían a decir, no, pero eso es normal, que esos cheques, vayan allá, es normal, como dicen, estos comodines, de la derecha, apátrida venezolana, y muy corrupta, ¿verdad? Saliera entonces, si fuera el ministro, un burgués, o la voz de la burguesía aquí, dirán, no es normal, que estos 4.800, no vayan al desarrollo industrial, verdadero de la patria, sino que vayan a las cuentas, de, esta gente, y a nivel, agro, de la gran misión, agro Venezuela, oído a nuestros compañeros productores, del campo, de toda Venezuela, que están inscritos, en la gran misión agro Venezuela, están aprobados, haciendo un gran esfuerzo, gigantesco, todavía falta por hacer, porque hay algunos de estos recursos, que necesitamos, bueno, que la economía se siga moviendo, para que los recursos vayan, entrando, y por un lado entran los recursos, y por otro, mire, a la inversión para producir alimentos, los recursos, la gran misión, agro Venezuela, ¿no? para las inversiones, de este año, 2013, y para toda la, digamos, todo el proceso, de inversión productiva, en el campo, podemos decir, después el compañero, Juan Carlos Loyo, completará, se aprobaron recursos, para la consolidación, del proyecto agrario socialista, José Abreu, de Lima, ejecutado, por el INDER, allá en, en la mesa de Guanipa, también, la continuación, del proyecto agrario socialista, de desarrollo integral, Valle de Quíbor, que estuvimos hace poco allá, que realmente es extraordinario, eso está, en la punta, de lo que se está haciendo, a nivel tecnológico, por producir alimentos, en el mundo entero, para producir tomate, que es una insistencia, del profesor Jordani, y de todo el equipo económico, tomate, pimentón, cebolla, para seguir trabajando, y mire, poder bajar la inflación, que es otra amenaza, permanente, que tenemos allí, y que tenemos que seguir trabajando, con producción, con producción, y con control, como hemos dicho, de los dólares, que le pertenecen al país, y se le entregan, en condición, preferencial, a quienes traen, productos al país, y después quieren venderlos, 100 veces más, o sea, las dos manos, producir, 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 y bueno, las cosas que traigamos del exterior, con el dólar del pueblo, se vendan, verdaderamente, en el precio, que tienen que ser, respetando, la entrega, de esos dólares preferenciales, igualmente, los recursos, para la financiación, de la banca social, están garantizados, y, el plan, de rehabilitación, de la vialidad, agrícola, plan callapa socialista, 2013, los recursos, que se aprobaron, oído, en este sentido, en este momento, para este primer trimestre, alcanzan a 3 mil millones, de bolívares, 3 mil millones de bolívares, para producir alimentos, porque además, no solo se produce alimentos, también se desarrolla la economía abajo, ingresa tecnología, equipos, se genera empleo, trabajo productivo, en el campo, a través de la gran misión, saber y trabajo, es sorprendente, como en todos los lugares, que hemos visitado, aparecen los trabajadores, de la gran misión, saber y trabajo, poco a poco, ha ido permeando, la estructura interna, del nuevo mercado, llamado mercado laboral, de la nueva realidad, laboral venezolana, gente, que ingresa, a través de la gran misión, saber y trabajo, se prepara, y luego entra a producir, en industrias, de nuevo tipo, algunas mixtas, otras solamente, con capital público, y globalmente, queremos, anunciar, que el presidente, entonces, aprobó, para proyectos industriales, y de la gran misión, Agro Venezuela, para este trimestre, en algunos casos, algunos proyectos, para el primer semestre, 7.807 millones de bolívares, globalmente hablando, 7.807 millones de bolívares, y 986 millones de dólares, entonces, forma parte, de un conjunto, de, acciones económicas, revolucionarias, pero son revolucionarias, porque dinamizan, la vida económica, y el desarrollo del país, tiene ese objetivo, otras de la, de la, acciones económicas, que, se anunciaron hoy, es muy importante, que es bueno, se van a crear, todas las condiciones, aún más, para que en Venezuela, puedan funcionar, cuentas, en divisas convertibles, en dólares, esto tiene, algunas ventajas, muy importantes, en primer lugar, que, más adelante, se podrá pensar, en algún sistema, complementario, de acompañamiento, del sistema central, para, satisfacer, algunas necesidades, de compra de dólares, de algunos sectores, que necesiten, eso se podrá pensar, y sólo el órgano superior, está facultado, para pensar, planificar, consultar, decidir, y anunciar, entonces, si, los empresarios, venezolanos, o internacionales, que están, invirtiendo en Venezuela, por lo menos, un empresario francés, viene, y está haciendo una inversión, puede tener, sus recursos, en Venezuela, un empresario, venezolano, que por su actividad, vende tal, producto, en el exterior, tiene ganancias, en dólares, las puede traer, las tiene, con seguridad jurídica, en Venezuela, y con eso, se puede armar, algunas fórmulas, complementarias, del sistema central, que, el órgano superior, a través de Cadebe, va a continuar, desarrollando, eso es un elemento, sumamente importante, novedoso, que, abre, posibilidades, para, practicar, fórmulas, que vayan, integrando, distintos, mecanismos, así que, aquí están, los recursos, que, el presidente, de la república, ha evaluado, dentro de un conjunto, de acciones, económicas, que van a, mantener, el ritmo, permanente, objetivos, crecimiento económico, diversificación, de la economía, fortalecimiento, de la economía real, productiva, combate a la inflación, control de la inflación, y todo lo que tenga, que ver con economía, es la base, para decir, la educación pública, continúa, y tiene sus recursos, garantizados, la salud pública, tiene sus recursos, garantizados, para seguir construyendo, CDI, hospitales, para seguir inaugurando, para seguir trayendo, los mejores equipos, médicos, del mundo entero, que están llegando a Venezuela, para seguir desarrollando, la misión vivienda, para seguir, pagándole puntual, allí como un reloj, a nuestros viejitos, suspensiones, para eso es la economía, para generar, empleo, porque esta gente, que, ya sabemos quienes son, siempre dicen, bueno, el desastre venezolano, que se acabó, como se va a acabar un país, que acaba, ahora en diciembre, de poner el desempleo, en 5.6, por primera vez se baja de 6 puntos, 6 puntos, 5.9, perdón, bajando, que por primera vez bajamos, la pobreza crítica, por debajo de 7, es el esfuerzo de todos los días, de todo un equipo, pero de millones de hombres y mujeres, y de uno de ellos, que es el más extraordinario, que hayamos conocido, y que conozcamos en siglos, que es el comandante Hugo Chávez, que ha ido armando, todo el proceso, para sostener la construcción del socialismo, y una base fundamental, para la construcción del socialismo, es superar la pobreza, por eso nuestro pueblo puede estar seguro, muy seguro, de que este año, todos los recursos, para la vida social, de nuestros niños, para que tengan su escuela, sus liceos, sus universidades, para la vida de nuestra salud, de la alimentación, para la vida global, en felicidad, nuestro pueblo, están garantizados, por un gobierno responsable, que trabaja, que produce, y por eso, todas estas acciones económicas, que tratan de ser manipuladas, de alguna manera, bueno, hagan lo que ustedes quieran hacer, con su manipulación, son acciones para equilibrar, para asegurar, para corregir, y para mejorar, así de sencillo, y nosotros vamos por la calle, el medio con la verdad, por eso le hemos dicho, a los compañeros ministros, vamos a la batalla, de ideas, a la batalla de la verdad, y al pueblo le decimos, vamos a la batalla, en la calle, en donde sea, en donde haya que debatir, cualquiera de las acciones, económicas que la revolución, está tomando, cualquiera, vamos a debatirla, democráticamente, con argumentos, con la verdad, porque, no solamente, nos pertenece la verdad, sino que, a nosotros nos mueve, la buena voluntad, y la honestidad, absoluta, de todos los hombres y mujeres, que estamos, con el comandante, Hugo Chávez, y de todo nuestro pueblo, nosotros vamos a, a pedirle, al profesor, que nos haga, algunos comentarios, ya le tocará, al profesor, al compañero, Rafael Ramírez, a todo el equipo económico, al compañero, Ricardo Menéndez, al presidente del Banco Central, y a su directiva, este, a Chino Khan, a Nelson Merente, bueno, explicar, los nuevos mecanismos, cómo va a funcionar, el órgano superior, de optimización, de las divisas, cómo hacen los mecanismos, de control previo, control posterior, y bueno, ustedes van a ver, una vez más, como, actuamos con honestidad, con la sinceridad, y con el amor, con que se toman estas decisiones, una vez más, esta decisión, y este conjunto de decisiones, va a venir a sumar, todo, el esfuerzo, para que la economía, tenga un ritmo, bien positivo, en este año, 2013, profesor Jordán, gracias vicepresidente, fíjese, yo creo que, lo primero que hay que poner, en cuestión, fue, el programa de la patria, eso fue el planteamiento, que hizo el presidente, cuando, se postuló, como candidato, para el periodo, 2013, 2019, ese programa de la patria, fijó la, direccionalidad política, de un proceso, con los objetivos generales, específicos, y allí entonces, hay una direccionalidad, que está muy clara, luego quiero traer a colación, el golpe de timón, esto fue el 20 de octubre, que fue la primera reunión, del gabinete ejecutivo, donde el presidente, de la república, instruye, a sus compañeros, a un, a lograr, la mayor eficiencia, que es la mayor eficiencia, el menor gasto posible, para obtener, los mayores resultados, en la direccionalidad, que nos da, política, el programa de la patria, en la construcción, del plan, de la patria, 2013, como usted lo afirmó, al principio, y lo que estamos haciendo, que, hay la obligatoriedad, de presentarlo, antes de finalizar, el tercer trimestre, del primer año, de gobierno, en la asamblea nacional, que es la viabilidad, y la construcción, de la viabilidad, es que, algunas de estas medidas, que no son aisladas, o sea, son medidas, como usted bien lo expresó, con estas inversiones, en el campo industrial, agrícola, las medidas que anunció, el ministro Ramírez, y todo lo que es, gobernar, cada día, y todos los días, específicamente, en el caso, que nos atañe, en la política, el régimen, y la política cambiaria, y aquí tengo que aclarar, algo que es diferente, el régimen cambiario, se refiere, a la normativa, que se utiliza, para la estructura, que ha permanecido, desde hace 10 años, ahora, se hacen algunas modificaciones, como usted bien lo mencionó, en términos de la creación, de este órgano superior, del régimen, y la política cambiaria, que, algunas de las cuales, ya se explicaron, el día de hoy, y se van a explicar, en los días sucesivos, el segundo elemento, se refiere a la política cambiaria, y la política cambiaria, se refiere, al valor, de nuestra moneda, y aquí entonces, hay que, hay que establecer, una buena diferencia, entre lo que es, el sistema financiero, que afortunadamente, en el año 2009, a través de la asamblea, nacional, se dividieron, las funciones, en el mercado de valores, con la, bolsa, con el mercado, el sistema de seguro, y el sistema bancario, y el 9 de junio, del 2010, se creó, el sistema, este de títulos, en moneda extranjera, que hoy, se cerró, y se eliminó, con este sentido, entonces, buscando el objetivo, que nos plantea, la instrucción, que nos plantea el presidente, en este primer congreso de ministros, del nuevo ciclo, de la revolución bolivariana, de la búsqueda de eficiencia, todas estas son medidas, orientadas a eso, la primera, fue la creación, de ese órgano superior, la segunda, es la variación, de una tasa, única, de 4.30, a 6.30, la retención, para los exportadores, privados, de un 30, a un 40%, que eso, para nosotros, significa un desafío, en la entrada a Mercosur, y seguramente, que los exportadores, venezolanos, hay que, preguntarles a ellos, qué significa, esta medida, y qué beneficio, es para, la producción, del alcance, de nuevos mercados, y los desafíos, que implica, la entrada a Mercosur, luego, lo que se había solicitado, ante, ante el sistema, administrativo, de divisas, hay una serie, de elementos, que van a la fecha, del 15 de enero, si se solicitaron, tres meses, una serie de sectores, que lo vamos a decir, y no me voy a alargar, en este momento, y otros, que se habían, solicitado, hace seis meses, de acuerdo, a su naturaleza, y más tarde, otros, exactamente, hay tres listados, un primer listado, que son, aquí está, vicepresidente, que son para tres meses, o sea, tres meses, antes del 15 de enero, esa serie, de sectores, allí se va a considerar, la divisa, a 430, y hay que, a través de este órgano, se va a revisar, exactamente, a su situación, luego, hay otro listado, de seis meses, otra serie, de sectores, en los cuales, se va a mantener, ese 430, por, por, de las solicitudes, que habían llegado, antes de seis meses, al sistema, administrativo, de Cadive, y luego, un tercero, otro grupo, todo ello, va a procederse, bajo la dirección, de este órgano superior, otro elemento, es la eliminación, del sistema SIDME, que ya lo anunció, el presidente, del Banco Central de Venezuela, el doctor Nelson Merente, y finalmente, una serie de mecanismos, usted lo, mencionó hace poco, para aumentar, el, la utilización, de las divisas, en términos, de la, de la economía nacional, entonces, este, este conjunto, de medidas, no pueden ser, vistas, de manera aislada, sino que forman, parte, de lo que, es, el nuevo plan, que, que, que se está en construcción, a base de las orientaciones, del programa de la patria, y particularmente, el golpe de timón, que nos exige, que, que nos instruye, el presidente, a partir de esta reunión, del 20 de octubre, en el primer consejo de ministros, que se tuvo, en esta nueva fase, o sea, nosotros estamos cumpliendo, las instrucciones, del presidente, de la república, reelecto, el día 7 de octubre, y luego, el triunfo, que se logró, el 16 de diciembre, estamos en perfecto, cumplimiento, de sus instrucciones, señor vicepresidente, es correcto, yo estaba, no sé si salió en cámara, estaba enseñando, cada cosa, que decía, el profesor Giordani, y bueno, las recomendaciones, que se le dieron, al comandante, presidente Hugo Chávez, en los puntos de cuenta, realmente, con una visión, muy, integrada, de lo que son, las acciones económicas, para nosotros, corregir perturbaciones, aquí estamos nosotros, corrigiendo, severas perturbaciones, que estaban, afectando, varios, digamos, indicadores, fundamentales, de la economía, uno de ellos, es la inflación, que tiene, un altísimo, componente, especulativo, producto, de que, el llamado, dólar paralelo, bueno, el Bolívar, sufrió, un ataque brutal, y los venezolanos, saben que es así, de que estamos hablando, y no se tomaron, medidas apresuradas, ni acciones apresuradas, se pensó, muy bien, el que hacer, afortunadamente, tenemos un Estado, que protege, a nuestro pueblo, había gente, de clase media, que, en diciembre, salió a comprar, sus televisores, y los encontró, a precios, inalcanzables, una vagabundería, es eso, hay que ir, a fondo, a pedir, de donde, sacaron los dólares, y a mostrar, las facturas, de esa gente, porque esos televisores, se tuvieron que comprar, con dólares, del país, y lo que están haciendo, es robar, al consumidor, final, seguramente, roban también, al comerciante, que es el que lo vende, al final, hay que buscar, quién es el que está robando, ahí, en esa cadena, de especulación, afortunadamente, tenemos mi casa bien equipada, que, bueno, la derecha, la atacó, y la atacó, y ellos tenían, digamos, la intención, perversa, de si, imagínense que hubieran ganado, el 7 de octubre, mi casa bien equipada, se hubiera desaparecido, no existiera, la privatizan, agarran todos esos televisores, neveras, y lavadoras, y se las entregan, a sus propias empresas, y después dicen, eso es normal, y las venden, y se agarran la plata para ellos, porque eso es normal, ellos son los Robin Hood, al revés, ¿no? Entonces, mi casa bien equipada, apoyó un, número grande de familias, afortunadamente, algunos dirán, bueno, pero a mí no, bueno, a usted le llegará, en su momento también, porque para eso es que ha invertido, el presidente Hugo Chávez, y tenemos una gran alianza con China, Elías acaba de llegar, perdón, el canciller Elías Agua, acaba de llegar de China, le vamos a pedir un comentario, de todas estas acciones, y, de, bueno, la ratificación que ha recibido en China, de un apoyo, a nuestra patria, de la República Popular China, la más grande potencia económica, que hoy existe, y, mi casa bien equipada, se va a fortalecer, y se va a ampliar, se tiene que ampliar, además, mi casa bien equipada, ahorita, este mismo año, ya inauguramos, con el presidente Chávez, vamos a inaugurar, las plantas, que producen, estos televisores, estas neveras, estas lavadoras, los electrodomésticos del pueblo, así como estamos produciendo, las canaimitas de los niños, las estamos produciendo, ya aquí en Venezuela, estuvimos en estos días por allá, porque primero las traemos de allá, y luego vamos en alianza, y llegará el día, en que, nosotros produzcamos, todas las partes, seamos, digamos, nosotros mismos, tengamos, podamos andar, con pies propios, con cabeza propia, en todas las partes, de todos los componentes, por ejemplo, de los electrodomésticos, entonces, estos ataques, contra el Bolívar, tocaron, igual, los vehículos, lo que denunciaban, en estos días, los diputados, diputados, el diputado del Vía Moroso, diputado Ricardo Sanguino, que están con una ley, en la Asamblea Nacional, porque no puede ser, que un vehículo cueste, más que un apartamento, esos son, vestigios, del capitalismo, especulativo, perverso, y destructor, que quedan todavía, en la economía venezolana, en esta transición, hacia el socialismo, es así, vamos, con todas estas acciones económicas, vamos, mira, poniendo, poco a poco, los torniquetes, que hay que poner, para que vaya, acabándose, los factores, perturbadores, del capitalismo, especulador, y nosotros, garantizarle, a nuestro pueblo, todo lo que nuestro pueblo, necesita, para una vida, digna, digna, rompiendo, los parámetros, del consumismo, ojalá los rompamos, y podamos entrar, en parámetros de vida, digna, decente, feliz, que es lo más importante, así que, vamos a dar la palabra, a nuestro compañero Elías Agua, para que nos dé, de todo lo que, hizo por China, bueno, todo lo que ha hecho, porque estuvo en China, Portugal, en Chile, y ahora, bueno, muy activo, por fin tenemos canciller, adelante, canciller. Vicepresidente Nicolás Maduro, muchas gracias a todos, compañeros, compañeras, no, en verdad, el trabajo que usted, dejó labrado, en las relaciones internacionales, siguiendo, las orientaciones estratégicas, de nuestro comandante, presidente Hugo Chávez, han consolidado, a Venezuela, con un país, con un peso propio, en la comunidad internacional, y especialmente, en los nuevos polos, de desarrollo, que se vienen, que vienen emergiendo, independiente, de la hegemonía, que se intentó imponer, desde los Estados Unidos, cuando decretaron, el fin de la historia, y el último hombre, y China, es uno de esos países, donde, asistimos, a una reunión, a una visita, de, para estrechar, los lazos, políticos, económicos, entre ambas naciones, tuvimos la oportunidad, de ser recibidos, por el canciller, Yang Hechi, que envió un saludo, a todo el pueblo venezolano, en nombre del gobierno, del presidente, de Jujintao, y, también, ratificó, la voluntad, de China, en seguir avanzando, en la cooperación, financiera, energética, y para el desarrollo nacional, nos expresaba, el canciller, que Venezuela, es uno de los pocos países, que, solicita financiamiento, para su desarrollo económico, productivo, y que es un modelo, a seguir, que no es un país, que solicita créditos, para, el gasto ordinario, para, para, para cosas superfluas, sino para, un empuje, y un desarrollo económico, productivo, y por eso, la confianza, de China, en la relación financiera, con Venezuela, igualmente, la responsabilidad, como nosotros, hemos asumido, Venezuela, ha asumido, el suministro, de petróleo, en condiciones justas, de precios justos, y en condiciones favorables, de beneficio mutuo, para ambas naciones, también, fue muy importante, la visita, que nos, dispensó, por instrucciones, del secretario general, del partido comunista, de China, el compañero, Xi Jinping, que, es, va a ser el próximo presidente, de China, en las próximas semanas, una vez que se realice, la asamblea popular, el, uno de los miembros, del comité central, del partido comunista, de China, del comité central permanente, que es el órgano, de dirección política, gobernante, en China, esto es importante, que el pueblo lo conozca, y, con un mensaje, expreso, del secretario general, del partido comunista, Xi Jinping, acerca, en primer lugar, un abrazo, al presidente Chávez, textualmente, estoy diciendo, lo que, lo que me expresó, vengo aquí, a transmitirle, un abrazo, especial, al presidente Chávez, de nuestro secretario general, y de la dirigencia china, el afecto, de la dirigencia china, por el pueblo venezolano, de la dirección, política de China, de los siete miembros, de la dirección política, del partido comunista de China, a todo el pueblo venezolano, la confianza, del gobierno chino, en el proceso político, en la estabilidad, institucional, de Venezuela, el respaldo, al gobierno, de Venezuela, al presidente Chávez, a usted, vicepresidente, Nicolás Maduro, en la tarea, que está, desarrollando, en este momento, igualmente, hicimos una revisión, con ambos, de los principales, acuerdos de cooperación, bueno, hoy estábamos viendo, uno de esos logros, que ellos lo mencionaron mucho, el satélite, Francisco de Miranda, estaba muy contento, por el lanzamiento, el pasado mes de septiembre, del satélite, Francisco de Miranda, y hoy estábamos viendo, ya los primeros resultados, de ese esfuerzo tecnológico, de Venezuela, que algunos, como decía, Ricardo, subestiman, se burlan, se burlan de muchas cosas, se burlan de que Venezuela, sea una patria grande, una patria nueva, se burlan de que Venezuela, se haya zafado, de los mecanismos, coloniales, expresamos, nuestra intención, de que los ministros, Jordán y Rafael Ramírez, puedan asistir, a seguir, profundizando, y evaluando estos convenios, estuvieron totalmente de acuerdo, está próximo a fijarse una fecha, y ratificaron, bueno, su admiración, así me lo expresó, el miembro del Comité Central del Partido Comunista, camarada Yu Chen Chen, por Venezuela, por lo que ha hecho el pueblo venezolano, y por el presidente Chávez. quiero transmitir la importancia, pues, de estos signos, símbolos, señales, que envía, una potencia emergente, como es China, para todo el pueblo venezolano, y para todos nosotros, el gobierno del presidente Chávez. igualmente, hicimos escala en Moscú, y allí en la madrugada, menos siete grados, una nevada, apareció el gobernador de la región de Perú, de Perú, una de las regiones petroleras más importantes de Rusia, bueno, el presidente Putin me pidió que viniera a recibirlo, para testimoniar nuestro apoyo a Venezuela, al presidente Chávez. Tocamos también en Portugal, estos eran toques de abastecimiento de combustible, nos estaba esperando el canciller de Portugal, Pablo Port, un almuerzo de trabajo, una revisión, la organización de la próxima reunión mixta, que ya fue autorizada por el presidente Chávez, el 15 de marzo aquí en Caracas, una parte, y después en Portugal la culminamos, ya fue autorizada por el presidente Chávez. Y bueno, ya usted expresó lo que vivimos en la CELAC, en cada esquina, en cada pasillo, en cada reunión, Chávez, Venezuela, el respaldo, la admiración, por eso, lo felicito, vicepresidente Nicolás Maduro, por ese trabajo de seis años que usted realizó, para poner en alto, en la comunidad internacional, la patria de Bolívar y a nuestro pueblo. Gracias. Canciller Elías Agua, Milano. Bueno, nada más hay que hacer un paneo, lo que es el respeto, y el respaldo que tiene nuestro país, nuestra patria, liberada, esta patria, que sabe enarbolar las banderas de la dignidad, el tricolor de la dignidad, respetada y apoyada, porque tenemos el respaldo, bueno, de este mundo completo, desde China, hasta la Patagonia, de pueblos, gobiernos, como nunca antes, nuestra patria nunca tuvo tanto respaldo, y cada vez más, respaldo y simpatía, hay que ver la cantidad de gente, que en el mundo, está orando, por la salud, la recuperación, y la vida del comandante presidente, las cartas que nos llegan a diario, correos electrónicos, gente que viene, a traer su solidaridad, del mundo entero, de todas las religiones, eso no lo podemos perder de vista, eso está ahí, eso es un patrimonio gigantesco, de la vida de los venezolanos, que tenemos que saber apreciar, porque es una revolución espiritual, espiritual, es la revolución del amor, es la revolución, del Dios de todos, esa es la revolución, que estamos viviendo, que protege a nuestro pueblo, permanentemente, en buena medida, el ser humano, podrá comenzar a ser, el hombre o la mujer nueva, el hombre nuevo, la mujer nueva, en la medida en que se encuentre, profundamente, de verdad consigo mismo y con Dios, de verdad, verdad, porque lo más puro y grande, y lo más respetado por un ser humano, es Dios, para los creyentes, y para los creyentes, cada vez, es más así, aquí en esta mesa, hay quienes se decían no creyentes, y ahora, escuchan las campanas del amor de Dios, todos los días, o no, es así, y eso ha sido un proceso, de transformación espiritual, que nosotros vivimos, por eso es tan hermoso, cuando uno ve, a un hombre, o una mujer, musulmana, o judía, o católica, o cristiana, o taotista, o seguidor de Krishna, bueno, en su país, orando y mandándonos, toda esa energía positiva, toda esa energía, la tomamos, para que nuestro pueblo, siga su rumbo de patria, porque nuestro pueblo, como dijimos, el 4 de febrero, el 4 de febrero, 1992, lo que hubo, fue una resurrección, de los valores, del espíritu, y de las banderas, de nuestro libertador, de nuestros libertadores, y libertadoras, por eso tan bonito, el gesto, de millones de venezolanos, cuando, se reconoce, que quien trajo, la bandera del tricolor, a la patria, otra vez, viva, fue, Hugo Chávez Frías, más nadie, el comandante Hugo Chávez, a la burguesía, digamos, a esa burguesía, pues a veces, si se la burguesía, hay gente que se cree, burguesía, y debe hasta la forma de caminar, no a eso, a los grupúsculos, perversos, los que planifican, contra la patria, les queda muy mal, les queda como una moriqueta, la bandera, ustedes saben por qué, porque el tricolor nuestro, ese que llevó los soldados, el 4 de febrero aquí, ¿por qué agarró fuerza, el tricolor, del 4 de febrero, desde el 4 de febrero, porque lo llevaban los soldados aquí, lo traían, y algunos, dejaron sus vidas, con su tricolor aquí, porque el tricolor, salió insurgente, también, con los fusiles, el tricolor insurgió, el 4 de febrero, esa es la verdad, y luego, el comandante Hugo Chávez, bueno, en las calles, a veces, inclusive, entre el año 92, 93, 94, así a uno lo agarraban en la calle, pintando, un mural, con el tricolor, se lo llevaban preso, dicen algunos compañeros militares, que les sucedía lo mismo, en los cuarteles, si pintaban el tricolor, y una cara de Bolívar, preso, empezaron a perseguir, la derecha desesperada, que sabía que se le venía el mundo encima, empezó a perseguir el tricolor, y esta gorra, tenemos que hacer el comentario, porque los símbolos son importantes, esta gorra le pertenece al pueblo, a la revolución, porque esta gorra, forma parte de un proceso de reivindicación de símbolos, en primer lugar, el tricolor, el amarillo, sur y rojo, que insurgió el 4 de febrero, y que el primero que lo llevó de esa forma, fue Hugo Chávez, como está, en los suficientes, documentos de video, fotografías, y la burguesía trató de apoderarse, enmascararse con el tricolor, pero también, estas ocho, cuando nosotros llevamos, a la asamblea nacional, Silvia Flores, procuradora hoy, y era presidenta, de la comisión de política interior, y le tocó liderar, la ley de símbolos, entonces se acuerdan del 2005, y el presidente Chávez dijo, vamos a recuperar, la octava estrella de Guayana, de Bolívar, salieron todos los diputados de la derecha, no, no a la octava estrella, no, etcétera, y se volvieron locos, vamos a tumbar a este gobierno, por la octava estrella, se volvieron locos, convocaron marchas, y dijeron un poco de locura, ocho estrellas, y no la vamos a usar, y ellos usaban una bandera, que no usaba el azul, usaba el negro, y la usaban al revés, y con siete estrellas, entonces los asesores internacionales vinieron, y le dijeron, al cifrinito, le dijeron, mire, usted se ve muy cifrino, y muy pro yanqui, póngase la gorra de Chávez, para ver si la gente cree que usted es Chávez, por favor, ¿cómo va usted a ser Chávez? usted es cualquier cosa en la vida, pero no se acerca ni a los talones, de un hombre como Hugo Chávez, entonces, esto está lleno de símbolos, este escudo, es el escudo nuevo, que es un caballo, cabalgando libre, al horizonte, de la patria, hacia la izquierda, que es el horizonte libre, de los libertadores, y aquí tiene un conjunto de detalles, que ya sería muy largo explicarlo, pero el rescate, aquí están las armas de los pueblos indígenas, que las colocamos, las armas de la independencia, la lanza de la independencia, etcétera, una cantidad de símbolos, hermosos, de un escudo, hoy hermoso, que tiene vida, no se burlaron del presidente, los cifrinitos de la derecha, que el caballo, que no sé qué cosa, pero aquí está hermoso, mira un símbolo, para los siglos y siglos por venir, y aquí está, la marca, de la resurrección, 4 de febrero, del año 1992, y el rostro, del perfil, de nuestro comandante Hugo Chávez, así que nosotros, estamos haciendo estos comentarios, porque esto es un debate, algunos dicen, no, no es importante, ¿y por qué te pones la gorra, si no es importante este debate? Quítatela, además porque no te luce, además porque este tricolor, ¿tú sabes qué? Este tricolor agarró vida, con sangre de patriotas, este tricolor, se levantó en Sudamérica, combatiendo a un imperio, que nos colonizaba, esto es un tricolor, anticolonialista, antiimperialista, y usted, a usted, en su cabeza, le queda muy grande, una bandera anticolonialista, antiimperialista, como esta, que es de la revolución, y que es del pueblo, y que la llevamos orgulloso, hay un debate importante, el tema de los símbolos, y de la verdad histórica, es importante, es muy importante, algunos dicen, no, que no es importante, bueno, quítesela pues, si no es importante, es tan importante, los símbolos, que expresan, un sentimiento, que expresan una identidad, como, bueno, cualquiera de las cosas, que hacemos diariamente, es muy importante, así que, por eso que, ese día, hicimos ese homenaje, al comandante Hugo Chávez, era un merecido homenaje, era un homenaje, de la bandera, antiimperialista, venezolana, con, la marca, de la resurrección, que es la bandera, del pueblo revolucionario, y nosotros, le damos gracias a ustedes, estamos en pleno carnaval, vamos, a, desarrollar todos los planes, para la felicidad de nuestro pueblo, que nuestro pueblo baile, que nuestro pueblo disfrute, que nuestro pueblo haga deporte, que nuestros niños y niñas, hagan uso de su creatividad, su libertad, en una patria, que así, se lo garantiza, nosotros, seguimos en la calle, todos los días, a toda hora, a todos los venezolanos, y venezolanas, de bien, tengan confianza, en este gobierno, del presidente Chávez, cuenten con nosotros, para seguir progresando, progresando, y progresando, en el camino único, que tiene, nuestro país, que es construir, patria socialista, muchas gracias, y buenas noches a todos. Bien, de esta forma, entonces, culminamos el consejo de ministros, 857, desde la viñeta, en la ciudad de Caracas, y volvemos inmediatamente, a los estudios, adelante.